Y escuche bien, en el sector Zapotal de San Pedro Sula fue encontrado el cuerpo ya sin vida de un joven quien se dirigía al trabajo al momento de ser asesinado. A continuación le presentamos más detalles con nuestro compañero Nelson Melcar, quien se encuentra en el lugar de los hechos para presentarnos este informe en vivo. Gracias compañeros en estudio. A esta hora de la tarde un hecho lamentable se registra aquí en San Pedro Sula, donde pues individuos le han quitado de varios disparos, le han quitado la vida a este joven que ya se ha tirado en el suelo, el cual corresponde al nombre de Héctor Ochoa de 22 años de edad. Según sus familiares quienes se han acercado hasta la escena del crimen, aseguran que este joven pues transitaba todos los días por estos potreros, los cuales le servían como atajo para poder llegar hasta su centro de trabajo. el cual queda en la orilla de la calle principal del sector Zapotal. Hasta el momento las autoridades manifiestan que se han encontrado varios casquillos en la escena. Se desconoce el arma que pudieron haber utilizado los asesinos para quitarle la vida a este joven, el cual ya está tirado en el suelo aquí en este sector, en medio de estos potreros, donde él transitaba a diario. Sus amigos y compañeros de trabajo han llegado hasta este sector, los cuales lamentan cómo ha perdido la vida su compañero, el cual aducen que era un joven muy trabajador. Pero a raíz de esto ellos ya están pensándolo dos veces, dicen, para poder seguir transitando por este sector ya que se ha vuelto muy conflictivo. Y más ahora con la muerte de este joven se vuelven más vulnerables ellos al transitar por este lugar. Vemos varias personas del sector de los bordos de Río Blanco que se han acercado hasta ese sector, lugar donde vivía este joven con su madre. Se presume que hasta el momento su madre aún no sabe que el joven ha perdido la vida en este lugar, pero ya algunos tíos se fueron a informarle a su madre para que venga a hacer el reconocimiento cadavérico cuando las autoridades de medicina forense se acerquen hasta este sector. Ese es el informe que les podemos llevar hasta el momento en este sector del Zapotal aquí en San Pedro Sula cuando ha perdido la vida de varios balazos este joven el cual trabajaba en la empresa Invema aquí en San Pedro Sula. Con ese informe yo vuelvo a Estudios Principales de Acción BTV Cara a Cara con la noticia. Muy buenas tardes.